Música Estamos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración Señor, nos proponemos desprendernos del espíritu deteriorado y débil con el que a veces vivimos nuestra fe. Nos llamas a más, a estar en pie de lucha con un amor y un fervor renovado. Para que el amor sea nuevo cada día debe alimentarse en oración y en los sacramentos. Por eso pido la intersección de tu Santísima Madre. Amén. Lectura del Evangelio San Marcos En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los pariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los pariseos ayunan, los discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio, no pueden ayunar. Días vendrán en que les será arrebatado el novio. Entonces ayunarán en aquel día. Nadie coza un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, pues de otro modo lo ha añadido tira de él. El paño nuevo del viejo y se produce un desgarrón peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en odres viejos. De otro modo, el vino reventaría los odres y se echaría a perder tanto el vino como los odres. Sino que el vino nuevo en odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Realmente Cristo es la sabiduría misma. Él sabe responder en cualquier momento y situación. Hoy nos deja una lección más. Los fariseos le preguntan sobre el ayuno y su observancia. Pero Cristo va más al fondo. Él sabía que algún día estaría no solo, sin su presencia. En aquel momento futuro, sus discípulos nos ayudarán. La Eucaristía es para el Cristo. La fuerza en los problemas diarios. El refuerzo en el cansancio. La vida en la enfermedad. Allí está presente Cristo. Él está allí esperándonos para que seamos ansiados con el pan de vida. Y sigamos el camino de la plena felicidad. Señor, dame la sabiduría para poder saber, ayunar de todo aquello que pueda disminuir mi fidelidad. Y la totalidad de mi entrega a la misión que me has encomendado. Roguemos al Señor. Dile a la Virgen María que interceda por mí para que sepa conservar y aumentar mi fe. Con ánimo renovado tener más comprensión y tolerancia con los demás. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Que todo lo que hagamos esta semana sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, hermana Mabel Romero, rectora, magíster Nathalie Ochoa, vicerectora, magíster Rosa Orozco, coordinadora académica, licenciado Fabián Torres, inspector general, compañeros, compañeras, estimados estudiantes. La conferencia de este día será acerca del valor de la puntualidad. ¿Por qué ser puntuales? Es muy importante. La puntualidad es una gran virtud ya que a nadie le gusta que otra persona se retrase constantemente. Pues no solo es un mal hábito que te pondrá en el punto de la mira, sino que además implica poco compromiso y escasa formalidad. Básicamente ser puntual es importante porque indica que eres educado. Al ser personas puntuales estamos respetando a los demás y asumiendo que su tiempo cuenta tanto como el nuestro. Entender la puntualidad como un valor es crucial. Pues hacer que todos tengan que estar siempre esperando por ti porque eres impuntual es demostrar nulo interés, respeto y consideración con el resto. Puede ser entendido como una muestra de superioridad. Así que procura ser puntual con tus compañeros de trabajo, amigos y familiares. Si no, al final no contarán contigo para hacer planes. Que somos disciplinados. Cuando tomamos una responsabilidad debemos estar dispuestos a cumplir con nuestras obligaciones. La puntualidad es uno de los actos de disciplina que tendremos que adquirir, ya que de lo contrario estaremos comunicando que no nos sentimos preparados para asumir responsabilidades, ya sea asistir a una nueva entrevista de trabajo, a determinada hora o simplemente tomar un café con nuestro mejor amigo. Que somos ordenados, no estar nunca a tiempo es una de las formas de fracasar en la consecución de nuestra tarea y demostrar desorden en nuestra rutina. Sin embargo una persona puntual es capaz de organizar su tiempo y cumplir con todo mejor y de forma más eficaz que quien vive a contrarreloj. Como conclusión podríamos decir que tenemos un concepto bastante claro de lo que es la puntualidad. Cómo aprendemos a ser puntuales, cómo se evita este mal hábito y cómo nos afecta tanto positiva o negativamente el hecho de cumplir o no cumplir con la puntualidad. Así que todas las personas debemos permitirnos hacer bien las cosas para nuestro bien y de todos los que nos rodean. Por el bien de los estudiantes debemos inculcar siempre el valor de la puntualidad. Siempre es necesario recordar la importancia de ser puntuales porque muchas veces ser puntual puede definir tu vida y cambiarla para siempre. Gracias.